Bienvenidos a la información. Mijail Podoliak, asesor presidencial de Ucrania, fue contra el líder ruso diciendo que no cumple su palabra y que por eso niegan la posibilidad de entablar una mesa de negociaciones para darle solución al conflicto. Sale un nuevo video de Benny Prigocin en las redes oficiales del Wagner y el debate está prendido porque se rumora que pudiera estar con detalles en este video informativo para hoy. Los invitamos a que se quede hasta el final del video y que nos acompañe compartiendo esta información que nos ayuda para darle cobertura. Quédate con la mejor información del momento. Vuelve al ruedo el asesor presidencial de Ucrania, Mijail Podoliak, que en estos días anteriores expresó que había consenso para que todo lo que huela a ruso fuera literalmente sacado de contexto y me toca hablar así para evitar algún tema de infracción con el algoritmo. El funcionario ucraniano lanzó estas declaraciones a un medio italiano, Alcorriel de la Serra. Ha dicho que no habrá negociaciones de paz con Vladimir Putin porque el líder ruso nunca cumple su palabra y sigo leyendo sus palabras textuales. Podoliak afirmó que el mandatario ruso actúa haciéndose ilusiones de que puede salirse con la suya, violando y saltándose todas las reglas y que consideraría la eventual voluntad de Kiev para negociar con Moscú como una debilidad que exportar en su propio beneficio. Sostuvo que Rusia sigue engañándose al creer que cuenta con recursos para retener los territorios ocupados y que negociar es una bobada. Dijo que Moscú necesita sufrir importantes derrotas tácticas en el frente para que los rusos hagan una evaluación más realista de la situación. Más tarde, el asesor presidencial escribió en su cuenta de Twitter que Putin no es una persona adecuada para negociar y se refirió a la muerte del jefe del grupo Wagner, Tietveni Prigozín, calificándola como un acto demostrativo que evidencia que el mandatario no cumplirá ningún acuerdo. Mientras Putin siga siendo presidente, la guerra continuará arrastrando a Rusia cada vez más al abismo del caos, aseveró. Rusia ha insistido en reiteradas ocasiones en que nunca se ha negado a mantener negociaciones para solucionar la situación en tono ucrania. Asimismo, ha planteado que el gobierno ucraniano obedece a los intereses occidentales que no le permitirían entablar a Kif negociaciones porque quieren seguir intentando debilitar a Moscú y ofrecerle una derrota estratégica a la federación. Bueno, me voy a referir a esta noticia que me ha generado ciertas dudas en las últimas horas sobre la partida del líder del grupo Wagner y es que varios portales militares le han dado despliegue a una información que me ha dejado totalmente intrigado más otras cosas que ya les voy a contar amigos. Recuerde darle like que nos ayuda bastante para darle cobertura a esta información. Y es que el día 30 de agosto de 2023 las redes oficiales de la PMC Wagner han dado a conocer una filmación del líder del grupo privado militar Jefveni Prigozín que aparece vivo, lo que ha causado un revuelo total y lo que más sorprende cuando uno va a mirar lo que está diciendo Prigozín es lo siguiente para aquellos que siguen discutiendo si estoy vivo o no, ¿cómo van las cosas? Ahora es la última semana de agosto del 2023, estoy en África así que aquellos que les gusta mencionar mi partida, estoy muy bien vale la pena aclarar que este video no se ha podido verificar pero realmente si fuera cierto, toca que le entreguen un Oscar a Prigozín a la mejor actuación y engaño a sus adversarios pues en los antecedentes está que siempre supo distraer a sus enemigos pero amigos, escuchen porque nos entra una duda en esta noticia sobre el funeral de este popular personaje y me voy a remitir a una reseña hecha por los editores del diario Avia.prom en paralelo a las imágenes que han sido lanzadas por las redes oficiales del grupo Wagner dejando entrever que Prigozín estaba supuestamente vivo o está supuestamente vivo y realizando un recorrido de vigilancia a todos los batallones del Wagner que están allí en África, en Níger vamos a conectar con esto se preguntan en el diario militar El Dabo ¿qué hacía la esposa del gemelo de Prigozín? gemelo porque él contrataba a persona o a una persona que prácticamente era él mismo para aparecer en público en muchas ocasiones y distraer a sus adversarios sobre su verdadera ubicación y esto causó más intriga que no era la esposa de Prigozín la real sino que estaba la esposa de su doble en el funeral acompañada por la hija real de Prigozín salta la duda por qué la esposa de Prigozín no estaba en el funeral del líder del grupo Wagner para su despedida cito el párrafo de Avia.prom Jack Benny Prigozín era famoso por sus numerosos dobles y que aparece que incluso después de su muerte este fenómeno sigue confundiendo al público según base Irina Crasaniva la esposa del más famoso de los dobles de Prigozín Leonid Crasabin llegó al cementerio con la verdadera hija de Prigozín Polina los periodistas presentes en el lugar identificaron erróneamente a Irina Crasaniva como la viuda de Prigozín y este error generó dudas sobre qué estaba haciendo exactamente la esposa del doble de Prigozín en el cementerio y dónde se encontraba en ese momento la verdadera viuda del ex jefe de la PMS Wagner genera dudas y ha causado también suspicacias lo mismo que el vídeo del que estoy hablando que fue lanzado recientemente por varios comentaristas militares y que siguen la situación de cerca entre rusos y ucranianos según los analistas este vídeo habría sido grabado el día 30 de agosto del 2023 justo un día después del funeral de Edveni Prigozín en San Petersburgo y si todo es así real esto sería otro hit para Prigozín y lo habría conseguido nuevamente lograr distraer a todo el mundo y estaría vivito y activo y en un futuro combatiendo en África dicen portales militares más otros especialistas según este artículo dicen que basados en los metadatos del vídeo algo de lo cual no se ha podido verificar su grabación correspondería a la tarde del 23 de agosto del 2023 antes de que se conociera la noticia de que el líder ruso pereciera en el accidente aéreo ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? ¿Será cierto que Prigozín esté con vida? Neta coincidencia grabar un vídeo el mismo día de su fallecimiento como si supiera o anunciara lo que estaría registrado si lo grabó el 30 de agosto del 2023 es muestra fehaciente de que sigue con vida pero no se sabe qué rumbo va a tomar pues salen rumores de que quisiera estar fuera de la vida política de Rusia o de los combates o al contrario podría ser que renaciera de lo celestial para luchar con los intereses rusos en África lo cierto es que el mensaje que se da en el vídeo es que sigue con vida y sus palabras son irónicas y se jacta de aquellos que hablan de su partida y es algo totalmente ilógico grabar un vídeo justo antes de que sucediera el incidente en el que perdió la vida se sale de todo contexto o sería la coincidencia más grande jamás registrada y que sería anticipar su propia muerte y es que en la historia está que Prigozín era un experto para los engaños a sus detractores y opositores y era muy popular por fingir su muerte en accidentes aéreos y la pregunta que surge aquí es ¿lo hizo de nuevo Prigozín? ¿ha conseguido distraer a todo el mundo? repito, si fuera real lo que está pasando con el vídeo porque hasta la hora que estamos grabando es imposible sacar una conclusión de todo y una verificación real y es totalmente inexplicable porque si fue grabado el 30 de agosto del 2023 lo hizo de nuevo y apuntó un nuevo logro para su historial de engaño y podría hacer que en cualquier momento vuelva a aparecer pero si lo hizo el día 23 de agosto del 2023 justo el día que pasó el accidente sería la coincidencia más desafortunada para este personaje pues fueron las palabras más certeras que anunciaban su muerte este vivo o no Prigozín será un personaje muy recordado por sus célebres maniobras para despistar a sus líneas adversarias y por ahora nos deja la intriga y muchas preguntas sin respuesta hasta aquí la información en el día de hoy muchas gracias a ustedes por su audiencia los invitamos si creen que tiene relevancia esta información a compartirla a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones muchas gracias por su audiencia nos escuchamos en el próximo contenido noticias de última hora